El grupo responsable de esta acción fue personal de la policía. Este personal, en un afán de obtener resultados positivos, actuó de manera precipitada, con deficiente planeación, así como falta de previsión sobre las consecuencias de la intervención, omitiendo además obtener el consenso de sus mandos superiores, consecuentemente el gabinete de dar el tiempo que tardaría la obtención de la orden de cateo. La fuerza participante fue agredida cuando se encontraba en espera de esta orden de cateo, configurándose la fragancia en el uso de armas de fuego, desencadenándose una acción directa al interior del domicilio en donde se ubicó al presunto delincuente. El tratamiento del delincuente se desestimó el poder de convocatoria y la capacidad de respuesta de la organización delictiva para evitar el aseguramiento de Ovidio Guzmán López. Al advertir el alto índice de violencia generalizado que se produjo en el caso de Ovidio Guzmán López, este gabinete de seguridad decidió ordenar el retiro de las fuerzas del domicilio en la ciudad. Con la acción anterior, el grupo delincuencial suspendió las agresiones y libera al personal militar que había sido retenido. Los efectos negativos de esta acción presentada y mal planeada tuvieron como consecuencia a la población civil un fallecido, tres de ellos autopatrullas, 19 bloqueos de diferentes vialidades, 14 agresiones con armas de fuego al personal del Ejército Mexicano y Guardia Nacional que acudieron en apoyo de la Policía Ministerial y de la Guardia Nacional que se encontraban comprometidas. ¡Gracias! ¡Gracias!